y muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de Romero Rosa bienvenidos a nuestro canal bienvenido al canal de Barbel Lele última tela de la 11 de 3 en el día que continuamos con las misiones secundarias que estamos ahora con Navi Kree en eliminación enemigos nivel 8 vale tenéis vídeo el vídeo de contra nebula nivel 7 y vamos a ir haciéndolas poco a poco vale así que Navi Kree vale llevo me querrá salir cantando Deadpool Venom motorista fantasma y tengo uno de nivel bajo porque quiero probar a ver cuánto se sube de experiencia en estas misiones vale porque quiero saber cuánto podemos levear a un personaje me he puesto a a la Bruja Escarlata que es nivel 6 ya está sin tocar impoluta vale le tenemos que hacer menos hacer 70.000 de daño de sinergia es decir que tenemos que pegar todo con ataques dobles es decir vamos a gastar los ataques de uno cambiamos de personaje gastamos los ataques del otro y así con todos los personajes compañeros vamos a ver si lo logramos y luego lo tenemos que hacer en un minuto y pico pero vamos eso también lo haré de dos partes como hemos hecho anteriormente en el anterior vídeo porque lo veo un poco complicado primero me va a enchufar a a mi amigo a Gapito Calero que va a repartir aquí con su cadenita míralo míralo como le gusta como le gusta disfruta disfruta bueno espérate que lo hagamos todo no lo hagamos todo de una vez bueno bueno no 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 que la damos a la primera tú vale nos quedaría bueno es que nos quedamos con energía esta pero es que claro es que la pobre no 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 va por más vale rescatamos rescatamos y rescatamos rescatamos ha rescatado perfecto no tenemos energía ahora mismo vale por aquí un poquito de candenita humana muy rica ahí para todos vale voy a esperar a que tenga recargado LX también aquí esta zona que estamos más al centro y aunque sea con tres vale 79 daño X no lo hemos hecho en un minuto y medio me parece pero por poco o sea en un minuto 10 cuánto nos ha faltado nos ha faltado relativamente poco pensando que llevamos un personaje de nivel bajo o ojo vale ojo vale pues tampoco nos ha venido también llevar al personaje también os lo digo llevar a llevar a llevar a llevar a un personaje bajo no nos ha subido de nivel por lo tanto punto que nos recomendamos así que vamos a cambiarlo y ponernos a los personajes que tenemos aquí topote en torros sabes veis no nos ha subido tanto la experiencia por lo tanto no nos merece la pena y me va a poner a spiderman porque en esta misión yo creo que nos va a venir bien sobre todo motorista fantasma y spiderman porque tienen ataques muy buenos en área vale también me vendría bien este rondador nocturno vale hay muchos que no he probado porque por ejemplo Gamora iría bien relativamente Iron Man también personajes que pegaran en área también podría meterme a hulk tío que hace mucho que lo echo de menos lo echo de menos compañeros voy que difícil decisión tantos héroes y tampoco vamos a ver con el spiderman vamos con speedy compañeros y vamos al lío un minuto diez tenemos ahora mismo veis ya no nos tenemos que preocupar de las energías por eso yo creo que es la mejor manera hacérselo de dos veces vale en este caso lo echo de tres porque la primera vez lo hice con muy poco nivel y me reventaron vivo claro que también me merecería la pena que me saliera el rango x y o sea el rango x o sea el ataque x y reventamos a todos del tirón ese 10% tío siempre ese 10% te dan ganas de decir venga va que solo es un 10% muévete un poco sabes el de carga un poquito el 10% toca narices ahí lo tenemos el 10% ya está vale volvemos con la misma teoría de antes motorista fantasma vamos a hacer melee y empezamos a reventar vale vamos a ver 15 amigos 28 esto 38 48 51 cambiamos a spiderman 50 61 66 aquí es que simplemente es palmear vale así lo tenemos muy 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 intrafácil 92 cambiamos 94 97 que toro chispun se acabó si que lo habremos hecho no si ahí lo tenemos las tres estrellitas rango A perfecto cuánto nos ha sobrado nos ha sobrado ahí un montón de tiempo compañeros pero nos ha sobrado 10 segundos pero ahí tenemos con 3 estrellas nave y kriz 100 enemigos con todas las recompensas compañeros ves es lo que os digo me ha subido el nivel porque ya lo teníamos jugado antes y tenía ya la experiencia acumulada pero no es una mención que que subas de nivel así es que estamos hablando de que el nivel 6 es el nivel más bajo que hay de héroe porque ahora mismo yo creo que no tienes ningún héroe con con menos de rango 6 sabes o sea personajes voy a ver personajes que no haya utilizado nunca como por ejemplo mira capitana marvel no lo ha utilizado nunca es nivel 6 cristales nivel 6 que tampoco lo he utilizado nunca falcon veis es nivel 6 es ese nivel más bajo y es que tampoco me ha subido tanto porque tendría que subir algún nivel más y no lo ha hecho así que recomiendo que usáis personajes poderosos para hacerlo lo más rápido posible así que sin más espero que os haya gustado que os haya sido útil si es así no debes entrar de youtube arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que veáis tío tienes que ver este vídeo de si u si y nos vemos en la siguiente agurum peruru